Damos seguimiento a la situación de salud que ha conmovido al mundo en el día de hoy, que es lo que todos conocen, que sucedió con David Ortiz. Pero llama mucho la atención cómo sucedieron los hechos. El presidente Donald Trump, atención banda, mediante un tuit. Ten cuidado con eso. Mediante un tuit. Ten cuidado con eso, que en la página de Donald Trump no aparece eso. Presuntamente. En la página de Donald Trump no aparece eso. Bueno, lo pondría, pero hay que tener mucho cuidado porque somos comunicadores. Perdón, 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 de eso yo sé. Somos comunicadores y no nos podemos poner a inventar. En la página de Donald Trump no aparece ese post. Si usted me permite que yo culmine con el comentario. Pero si usted me permite que yo culmine con el comentario, porque no voy a decir lo que no está sucediendo. Y usted no esperó que yo terminara. No, 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 pero me adelanté. Tú sabes que el malvivir de aquí quiere bloquear cuando las cosas no le convienen. A ver, hay un malvivir aquí. No entendí eso, tío. Cuidado con eso. Nosotros le estamos dando seguimiento a la situación de salud de David Ortiz. Tenemos las imágenes bigotes que teníamos ahorita. Está nuestra unidad móvil de Noticias S&N, que también está dándole seguimiento al caso. Y es posible que más adelante, pues, entremos en contacto con parte de nuestro equipo que está en la clínica Bel González en este momento. Decía que el presidente Donald Trump se le atribuía un tuit donde daba una información acerca de lo que sucedió con David Ortiz. Precisamente estuvimos buscando en la página de Donald Trump y no aparece ese tuit. Se dice que él colgó esto que dice así. El gran jugador de béisbol, David Ortiz, baleado en su propio país. ¿Qué es esto? El gobierno dominicano debe mostrar o trabajar en la seguridad ahora. Si no, los norteamericanos buscarán otro destino turístico. Buena suerte, David Ortiz. Supuestamente se le atribuye a Donald Trump, al presidente Trump, este tuit. Nosotros estuvimos buscando en su página de Twitter, en su portal de Twitter, y no encontramos esto. Es parte de lo que está sucediendo y lo que decíamos hace un rato. Nos abocamos a las informaciones oficiales porque se han dado versiones en torno al caso que corresponden a la especulación, Abigail. Y lo primero, Julio, que esa mente perversa que escriben esto tiene que ver que donde aparecen los locos y matan en una universidad o en un bar 20, 30 en Estados Unidos. O sea, Donald Trump no puede hablar de un hecho que pase en República Dominicana doloroso para los dominicanos más que para todo el mundo. Porque David Ortiz es un héroe en este país. Aunque diga ahorita nuestro amigo, haya dicho que aquí queremos a David Ortiz como lo que es. Lo que pasa es que nosotros lo vemos más a menudo. Pero a David Ortiz lo queremos porque es un héroe de la República Dominicana que puso el nombre de la República Dominicana en alto. Y este hecho nos duele más. Pero Estados Unidos es el único país del mundo donde ahora para llegar todo el mundo debe tener miedo. Inclusive China ha adelantado a sus turistas de que tengan cuidado con visitar Estados Unidos. O sea, que Donald Trump no puede por un hecho que pase en República Dominicana hablar primero porque no decide sobre el turismo. Segundo, porque en México matan guaguas llenas y el turismo sigue. En Alemania hay problemas y el turismo sigue. Ahora, ¿qué es lo que pasa con República Dominicana? Que esto está tan politizado que la gente aprovecha cualquier caso para decir eso es el gobierno, esa es la inseguridad. Y yo también podría especular aquí y decir, investiguemos bien esto de David Ortiz porque podría ser para hacerle daño al gobierno. Vamos a continuar. Nosotros estamos dando seguimiento a este caso y más adelante tenemos información para ustedes.